del clima con la meteoróloga Lorena Soriano. Recordemos que un frente frío se está acercando en las próximas horas o tendrá, digamos, influencia en las próximas horas en la región centroamericana. Vamos con el reporte del clima con la meteoróloga. Muy buenas noches. Estas son las condiciones atmosféricas para este jueves. Bueno, tenemos el flujo del este que ha retornado sobre el territorio salvadoreño ya que los vientos nortes se han debilitado. Por otro lado, bueno, vamos a tener temperaturas que van a ser bastante frescas todavía en esta noche, pero en horas de la madrugada tendríamos temperaturas más frescas sobre nuestro país. Tal es el caso que en las zonas intermedias, tal como lo es San Salvador, estaríamos alrededor de los 17, 18 grados Celsius. Podríamos amanecer con esas temperaturas. Mientras que en zonas altas y montañosas, así como es alrededor de los naranjos y estas zonas, podríamos tener alrededor de los 10 a 12 grados Celsius. También es importante mencionar que para este fin de semana, principalmente para el día sábado, vamos a tener una nueva impulsión de vientos nortes. Tal es el caso que aquí podemos observar en esta imagen satelital, el frente frío que se estaría desplazando sobre el sector del Golfo de México, así como también al norte de Yucatán. Y esa condición nos va a generar una nueva situación de vientos norte, los cuales van a ser por lo general de moderada a fuerte intensidad, con velocidades que estarían oscilando de los 30 a los 50 kilómetros por hora y ocasionalmente ráfagas de 60 a 70 kilómetros por hora. Así que estar muy pendiente de estas condiciones que estamos pronosticando para el fin de semana.